Señor, ¿cómo sé? Mi corazón Amando, cuando me fallo Siempre me amas Con tu presencia No déjame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me cruzan de Jesús Acriste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte pensó No hay otro amor Mi escudo es Mi profesor Tu beso es Sé que me amas Hoy me cruzan de Jesús No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte pensó Nada me separó Nada me separó Nada me separó No hay otro amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!